Naturalmente, la única vía para evitar las multas económicas inherentes a ocupar los últimos puestos de la tabla porcentual es conquistar la mayor parte de los puntos posibles en los partidos restantes. Sin embargo, el destino de Atlas, Atlético de San Luis y Juárez no depende completamente de ellos, ya que de mantenerse la tendencia actual, estos tres equipos estarían condenados a dichos castigos, pues también requieren de combinaciones de resultados favorables en otros frentes. Para la jornada 13 del clausura 2021, los bravos acumulan un cociente de 1.1158, producto de haber cosechado 106 puntos en 95 encuentros. El Atlético de San Luis suma 64 unidades en 63 juegos disputados, lo que da un cociente de 1.0159, ocupando así el puesto 17. El último lugar de la clasificación lo ocupa el Atlas, que tiene un cociente de 1, producto de 96 puntos en el mismo número de cotejos. Considerando lo anterior, si hoy terminara el torneo clausura 2021, Bravos de Juárez, Atlético de San Luis y Atlas pagarían las multas por terminar en los últimos puestos de la porcentual. Para más información, visita marcaclaro.com Gracias. 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 Gracias.